Este fin de semana empezaron las vacaciones de Semana Santa y de acuerdo a la tradición dominante decenas de miles de personas se dirigen hacia las playas del Pacífico, pero para los que huyen del calor y el bullicio de la playa, la ruta hacia el norte del país que tiene su puerto de entrada en Matagalpa representa una creciente opción de turismo de montaña. Danae Vilches nos cuenta la historia. Esta es la Cascada Santa Emilia, ubicada a 147 kilómetros de Managua, en la carretera El Tumaladalia en Matagalpa. También conocida como la Cascada Blanca, es un lugar ideal para liberarse del estrés y conectarse espiritualmente con la naturaleza. Aquí hay mucha energía, este lugar es un lugar espiritual, es un lugar donde la gente viene a desestresarse y más que todo viene a disfrutar del clima. Esto no es exagerar, pero este es de repente el único salto que tiene todo, usted puede caminar detrás de la cascada, usted puede entrar a la cueva y no todos los saltos tienen esto. La oferta turística en la zona norte de Nicaragua está creciendo a la par de la economía local. Ahora es una actividad importante para los lugareños. Matagalpa Tours es uno de los turoperadores más grandes de la zona. En toda esta zona hay diferentes tipos de actividades que se pueden hacer ya sea aventura, cultura, naturaleza. Entonces tenemos diferentes tipos de ecosistemas que son perfectos para las vacaciones. Si quiere huir del calor sofocante del Pacífico, esta región ofrece un clima agradable. La carretera entre Matagalpa y Ginoteca oculta muchas opciones que le permitirán separarse un poco de la vida urbana. En el hotel de montaña Aguas del Arenal puede disfrutar de largas caminatas y descubrir la flora y fauna del área. El perfil marca todo naturaleza, hacer caminatas, ver aves, fauna y flora y cosas así. Estamos en una zona de una reserva natural, cerro del Arenal, entonces lo que acá es naturaleza. Pero también estamos cerca, estamos a media hora de Matagalpa. En la misma carretera se encuentra el Hotel Selva Negra, el más grande y más antiguo de la región. A 40 años de su fundación, ofrece muchas actividades que los turistas pueden realizar durante su estancia. Las actividades aquí son 50% ecoturísticas, que es ver cosas de la selva, y 50% agriturísticas, porque hay un tour sobre el café que va a ver las vacas, los cerdos, los pollos, las flores. Les gustan mucho los turistas norteamericanos eso, porque no han visto plantas de café y eso. Y hay un tercer tour que se llama cartación de café, te enseña a ver la diferencia entre un café y otro, eso les gusta mucho. El norte ofrece opciones para todo presupuesto. El Hostal Ulab Yacica está ubicado en la carretera a San Ramón. Se siente como un espeso bosque cerca de la ciudad. Es un espacio para familias, es un espacio para personas que van viajando por Centroamérica, por el país, es un espacio para gente que llegue a trabajar a Matagalpa. Nosotros lo que pretendemos en el Hostal Ulab Yacica es tener un espacio donde la gente se sienta bienvenido y se sienta como en su casa, pero en Matagalpa. También puede encontrar un lugar con toda la comodidad y el confort que el viajero más exigente demanda. El Hotel Montebrisa es un remanso de paz en medio de la ciudad de Matagalpa. La gran ventaja de Montebrisa es que estamos céntricos. Estamos a tres cuadras de la ciudad, pero al venir a Montebrisa estamos totalmente despejados de todo. Es un lugar callado, un lugar perfectamente para venir a descansar. A poca distancia de Montebrisa puede encontrar restaurantes, cafés y el Museo Nacional del Café. Aquí se recoge la historia de la caficultura en Nicaragua, así como de los indígenas Matagalpa y algunos yacimientos históricos. Matagalpa de noche oculta una amplia oferta de entretenimiento. Al caer el sol, el Centro Cultural Casa Abyayala cierra su café y abre su espacio a espectáculos de música viva, exposiciones de arte y conferencias. Es un espacio como propicio para tu café, tu lectura, trabajar y luego a las noches, verdad, es un ambiente más de bar y los fines de semana cada 15 días hay actividades culturales, ¿verdad? Un grupo de música o karaoke. Tras una noche de fiesta puede comulgar con la naturaleza en la Reserva Natural Cerro Apante. Aunque es de fácil acceso, es necesario llevar un guía local para recorrer los senderos. Guillermo González es el fundador de Nativo Tours. Uno de los objetivos principales que tengo como guía es introducir y envolver al turista en lo que es la cultura, meramente mostrarle la cultura matagalpina. Mi oferta turística también me adapto, pues es una oferta muy adaptable, ya sea si el turista quiere un carro privado o ir en bus público, también es otra forma de viajar, una forma alternativa. Más allá de Matagalpa, las Segovias ocultan muchas más opciones. Había que decirles que donde suben la cuesta del Coyol, comienzan para acá, ese es el norte, o la Segovia, o la gran Ulúa Matagalpa, como le llaman los científicos. En esta región, puede escoger entre la aventura y la relajación. En Ginoteca tenemos también la brellera, que se hace canopy y un poco de turismo rural también. En Estelí, normalmente trabajamos bastante con la reserva de Tisei y Miraflor, y también con la parte de producción de tabaco. Si aún no ha planeado sus vacaciones, la Ruta Norte le espera con su vegetación exuberante, clima fresco y gente cálida. No hay excusa para quedarse en casa.